La Cerecera, que vaya por su décimo octava edición, se celebra cada año en un pueblo distinto del Jerte. Es la manera perfecta de que cada uno tenga protagonismo. Pero para vivir la fiesta de verdad, es mejor recorrer todo el valle, porque las actividades que se organizan, como las visitas a las cooperativas o las jornadas gastronómicas, tienen lugar en los 11 municipios de la comarca. Y además, algunas se pueden disfrutar durante toda la campaña, es decir, desde finales de mayo a primeros de agosto.